Leo, bienvenidos a su lectura del mes de julio. Les saluda Isabela. Veamos qué tienen las cartas para ti e iniciamos con el caballero de espadas, el cual simboliza la pureza de la energía intelectual mental. Entonces, en estos días es por lo que tienes que apostar, la fuerza mental, el uso de la lógica y la razón anteponiéndose a sentimientos. Recuerda que debes de tener cuidado, ya que se puede denotar una aparente despreocupación o poco interés ante los evidentes problemas o peligros que hay en tu camino. Pon más atención en esto y no dejes pasar ni caigas en problemas muy complicados. Enfócate en resolverlos desde el principio o bien pensar antes de caer en situaciones muy peligrosas, por no pensar antes de actuar. Ok. Tu tirada de cartas subraya que hay que estar preparado para todo, poner bien los pies en la tierra y saber que para toda acción existe una reacción, que siempre habrá consecuencias de nuestros actos. Las cartas hablan que tu energía estará enfocada en ser una persona directa, honesta, rebelde, valiente, atrevida, llena de ambiciones y enfocada en lo que quiere, a pesar de lo que tenga alrededor. Llena de vitalidad, así como de desafíos para todo y para todos. Pero esto no significa que sea una cualidad llena de peligros. Utiliza todas tus virtudes y habilidades enfocadas y bien pensadas. Eso no lo debes de olvidar, querido Leo. El mensaje, en pocas palabras, es que debes de estar preparado para todo. Estar listo para recibir todo lo bueno, pero también todo lo malo. Deberás enfrentar algunos obstáculos, pero tú puedes con ellos porque estarás muy determinado e irás listo para cualquier batalla. ¿De acuerdo? Bien. Pasemos ahora al área del amor. Para los que ya tienen pareja, en estos días llegan oportunidades de recomenzar de nuevo y las cosas irán mejorando día con día como pareja. Así que con calma y tranquilidad, que todo llegará a acuerdos que beneficien su relación. Probablemente estén pensando en alguna salida o quizá en algún viaje corto y eso les hará bien como pareja. ¿De acuerdo? Para los que buscan pareja, es importante que salgas a divertirte, que conozcas gente nueva y de pronto surgirá una persona que será de tu interés. Quizá una persona con sentimientos francos, muy divertida, jovial, con la cual compartas intereses. Pero no te quedes sentado. Es el momento de salir e ir por ello. Para los que por ahora no tienen intereses en el amor, vienen salidas, viajes de placer, que serán muy divertidos y pasarás ratos que te llenan de energía y que te impulsarán a sonreír más. Estos viajes pueden ser cortos o largos, pero no desaproveches ninguna oportunidad de salida. Leo los colores que puedes usar y que te favorecen este mes, que te harán brillar y vibrar muy alto, son los colores brillantes y metálicos. Entre ellos puedes elegir el plata, el oro, cobre, también el azul, negro, amarillo y verde. Y la frase clave que tienes que trabajar durante este mes es, fluye con la vida, desde la inteligencia y la razón. En el terreno del trabajo es importante que enfoques tu atención en tu labor, sin que vayas en contra. No busques conflictos con compañeros o autoridades, siendo impulsivo, impulsiva, desafiante, en fin, por ahora es mejor centrarte en tu trabajo. Si hay razones importantes o conflictos sin resolver en tu labor, quizá es el momento de buscar otro empleo. Asegúrate de tener uno en tus manos, tener ese empleo ya asegurado antes de dejar el que tienes ahora. ¿Bien? Para los que buscan empleo, encontrarás uno pronto. Mantente abierto a nuevas oportunidades. Quizá no encuentres el trabajo ideal, pero toma el mejor que se te presente, porque será una plataforma para encontrar uno mejor. Cuidado, Leo, si tú trabajas por tu cuenta. Cuidado con asociaciones, renovaciones, cambios profundos, préstamos. Analiza bien los actos antes de tomar cualquier decisión importante. Cuidado, Leo, con estar con sentimientos de batalla, en soledad. Eso de que estás tú contra el mundo. Podría traerte conflictos e incluso pérdidas afectivas. Ojo con eso. Leo, equilibra tus acciones y decisiones. Podría ser que para lograr tus objetivos, pases sin querer, sobre la gente, sobre decisiones de otras personas, sobre ti mismo. Así que analiza muy bien antes. Escoge bien tus batallas que quieres pelear. ¿Qué pasó contigo, Leo? Andas muy belicoso, belicosa. A ver qué pasó ahí. Entonces, mira, para algunos, Leo, vienen reestructuraciones, nuevos inicios, después de derrumbar algunos bloqueos o cosas que ya no te funcionan. No te instales en el pasado o en lo que pudo ser. Es hora de renovarte o iniciar con nuevas metas y proyectos. Hasta aquí tu lectura, Leo. No olvides que eres magia y que eres creador de tu realidad. Gracias por regalarme un like, comentario o suscribirte. Eso ayuda a seguir con este proyecto. Gracias y hasta pronto.